Vamos a empezar la ronda de intervenciones con porcentorio. Lo primero agradecer al ingeniero por toda su experiencia, compartir con nosotros estos conocimientos importantes y recordar que en toda estructura tenemos muchos elementos que muchas veces olvidamos diseñar y simplemente los ponemos. Es la costumbre que tenemos con las losas y aligerados, regularos por flexión, a veces por cortante y listo. Pero hay cosas más allá con las que acabamos de ver. Yo tenía una consulta, creo que la guardo para un poco después. De repente el ingeniero de Inglés a quien comentara. Buenas noches. Entonces, sí, en función de lo que dice el ACI en relación a los espesores mínimos de losas, existen en un sistema de su piel de sal, ¿no? El capítulo del ACI en el tema de diafragma dice como espesores mínimos, en algunos casos 5 milímetros y en otros 6,5 milímetros para los diagramas y regulares. Centímetros. Centímetros. Centímetros, perdón. Centímetros. Entonces, mi consulta va en la aplicación del método para, digamos, si está condicionado un espesor mínimo para tener en cuenta los efectos que se consideran en lo que se han mostrado en las presentaciones. En realidad, yo creo que resolver este problema, en general, va a requerir no solamente más espesor, sino más refuerzo. Comentábamos con los colegas en el comité que en Japón usan pies rebajados, pero las sobrelosas no son 6 centímetros, son del orden de 14, 15 centímetros. Entonces, la idea es, como ya sé que la fuerza que quiero resistir es alta, pues no lo voy a resistir con 5 centímetros. Bueno, buenas noches. Realmente, en el medio hemos estado acostumbrados a no verificar, digamos, la capacidad de los diagramas por motivos diversos. Básicamente, hemos estado típicamente utilizando losas construidas monolíticamente, y que, digamos, llenadas el sitio, con los elementos como vigas y los elementos radicales. Y realmente hemos observado pocas fallas, digamos, en estas losas construidas monolíticamente con los apoyos, ¿no? Eventualmente, claro, se han encontrado fisuras en estructuras en que las losas tienen entrantes, digamos, importantes o quizás en estructuras alargadas donde hay una cierta concentración de rejiguices, por ejemplo, en los dos extremos, ¿no? Y entiendo, pues, que sin embargo hay una tendencia creciente de usar elementos prefabricados, lo cual, bueno, en algunas partes del mundo ha significado que frente a símbolos cerebros efectivamente hayamos tenido incluso los colapsos, ¿no? Por tanto, efectivamente me parece justificado preocuparse de un tema al que antes quizás no le damos importancia, ¿no? Pero yo le preguntaría al doctor Rodríguez, ¿qué haríamos realmente para las estructuras que tenemos típicamente en nuestro medio, que son muy frecuentemente bastante irregulares, ¿no? Que los procedimientos relativamente simplificados de análisis que pueden lograr, por ejemplo, los efectos de extorsión no serían quizás de todo aplicado, o sea, ¿qué consejo nos daría para, bueno, quizás hacer las siguientes modificaciones en la norma, que es decir que las normas aquí en todas partes, pues, son propuestas que tratan de expresar fenómenos complicados, como el caso del sismo, en unas pocas expresiones que sean fáciles para el ingeniero y al plantear entonces un determinado procedimiento, pues, este debe ser relativamente fácil de manejar por parte de los ingenieros. Reconociendo que hay muchas dificultades para enfrentar cabalmente, que ya es el tema, le pediría al doctor Rodríguez que consejo a la montaería para hacer las modificaciones más urgentes. Es cierto que hay un par de escenarios. Uno, que sí es cierto que no ha habido, por lo menos en Perú, problemas serios de diagrama, pero también es cierto que no había interremoto puerto, ¿no? Entonces, y el otro tercer escenario que he visto últimamente es que a diferencia de diseños de mi época, o sea, hace buenas décadas, ahora los, las, cuando uno ve una planta de un edificio de, por ejemplo, de 15 niveles, va a encontrar obviamente muros, claro, con unas vidas todas, pero luego los muros a cada lado no hay concreto. ¿Se acuerdan que vimos estas varillas que están tomando por fricción el cortante? Pero si no tengo concreto, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, ¿qué me queda? En ese caso, tengo que poner lo que se llaman colectores, tengo que poner refuerzos en tracción que pueda jalar al muro. Entonces, yo creo que si la planta tiene estas aberturas, estos agujeros, aun cuando sea planta asimétrica o regular, ya es un problema. Ahora, si le añadimos la asimetría o que el muro del lado derecho sea más largo que el del lado izquierdo, o que he visto unos rectángulos cuadrados, unos traficios, etc., pues el problema se acaba, ¿no? Pero el concepto yo creo que es eso. Bueno, primero agradecer la presencia de Mario y su permanente interés en colaborar con los miembros de la Comisión de Ferranos. Yo quisiera hacerle dos preguntas a Mario que tienen que ver con el origen de esta nueva forma de ver el diseño de los diatagmas y el diseño de los elementos neutrales, digamos los tabiques, porque son los más comunes. Y el diseño de diatagmas y el diseño de tabiques tiene que ver con una buena estimación de las aceleraciones que se podrían producir en cada uno de los pisos del edificio. Entonces, si abrimos un documento tan conocido como, digamos, como el ASC, hay todo un capítulo para calcular fuerzas en los elementos no estructurales en base a aceleraciones. Y hay otro capítulo para calcular fuerzas en los diatagmas en base a las viejas aceleraciones. Y se siente que como estos capítulos han sido hechos por grupos diferentes, nos dan valor en contradictorios entre sí. Seguramente el resultado final es bueno, digamos, pero las aceleraciones de uno no son las mismas que las del otro capítulo. Lo cual nos hace pensar y recordar que el diseño que seguimos los profesionales que andamos diseñando el edificio es un protocolo, un conjunto de reglas tras un acto fuerte de fe que hay que seguir y que al final van a haber buenos resultados. Entonces, comprenderán las dificultades en las que estamos los miembros de los comités. Por ejemplo, es decir, ¿cuál de los dos, cuál de las dos creencias es la más adecuada para estimar las fuerzas en los entragmas? O ¿cuál las fuerzas en los elementos no estructurales? Entonces, esa pregunta nos sugerirá, o la respuesta nos la dará Mario. Por otro lado, el mismo edificio que acaba de presentar Mario no lo informe cuántos edificios, pisos eran, 15. Casi sin temor a equivocarme, yo podría cerrar que los últimos pisos, las fuerzas de inercia ya no se van a los muros, sino se van a los pórticos. Y más bien hay una fuerza en sentido contrario desde los muros hacia los entragmas. Entonces, eso es lo que sucede siempre, Paco, la hipótesis de un entragma rígido, donde en los primeros pisos los muros son muy rígidos y tienen una deformada así, y los pórticos tienen una deformada así, y en los primeros pisos los muros se llevan el cortante y en los últimos pisos los pórticos son los que se llevan el cortante. Es una cosa que se sabe desde siempre, o que se intuye que es verdad, o se acepta como un acto de bien, pero si eso fuera cierto, entonces los cálculos internos del diafragma ya se tendrían que hacer en base a otras suposiciones. Entonces, esa es una cosa que también le estoy preguntando a Mario, a ver que nos cuente cómo es. Primero, yo no sé todo, ¿verdad? Bueno, la primera observación por qué hacer con el dilema de diafragmas y elementos culturales, en el caso de México ya se resolvió. Actualmente nos fuimos por el camino que la aceleración sea la misma para el diafragma, para el elemento cultural. Obviamente las fuerzas son diferentes como ya vimos. En el caso de México, las fuerzas de diafragma siguen lo que se ha propuesto aquí, y los elementos culturales con la aceleración se le aplican factores para diseñar elementos no culturales. Lo único que no me gusta en el caso de México es que esa expresión no está en ninguna referencia conocida. Entonces, yo creo que una norma siempre debe tener requisito de diseño con base en algo que ha sido discutido y que ha sido incluso ubicado en una revista internacional para que sea criticada. Entonces, eso es lo que se hizo en México. Cada país tiene su manera de hacer las cosas. A mí que yo sospecho que en caso del Perú van a seguir el camino de la S7, ¿no? Dos caminos. Pero bueno, esa es dirección del comité, ¿no? El comité es un comité con gente que sabe cuando se pone dirección segura. Ahora, la segunda pregunta era de... Tampoco ya me acuerdo. Bueno, ¿por qué si más o menos hay evidencia de que en los techos de arriba la distribución o las fuerzas de inercia no son las que se deben suponer para los que se llevan? Es decir, que las fuerzas de inercia se van a los muros. Eso a dios ya no se cumple. Las fuerzas de inercia se van a los pórticos y las placas están para el mismo lado que el sismo, digo. Bueno, yo creo que eso depende de cuánta carne tenemos en los muros y cuánto en los pórticos, ¿no? En el caso de México yo creo que sí va a ocurrir lo que tú dices, ¿no? Pero en el caso de Perú los muros son más generosos. En el sentido que creo que arriba no va a ser despreciable su participación por la longitud y por los espesores, ¿no? Y por la cantidad. Pero sí es cierto, lo que tú describes puede suceder, pero en sistemas duales donde los muros no son tan generosos en la contribución al síguro, pero bueno, hay que echar un número. Yo quería un par de... un comentario y consulta para el doctor. Tenemos unas situaciones de área con las cuales diseñamos un edificio y la glosa del edificio, pensando que la glosa se comporte como glosa, tomando las cargas verticales y como ya está más rígido, pero tenemos muchos casos, problemas en que los edificios cambian de uso, ¿no? Tenemos en el centro de Lima muchos edificios que al principio eran edificios de vivienda que terminan siendo almacenes para comerciantes de la zona y que van almacenando una cantidad muy alta de materiales, una sobrecarga muy alta, ¿no? Y además la hacen, intervienen esos edificios haciendo aberturas de la glosa, poniendo escaleras nuevas, agregándole mezanines, etc. Entonces, ¿qué tanto cambia esto, todo este estudio, esta cosa que nos está comentando? La pregunta sería, ¿de cuánto nivel estamos hablando de estos casos raros? ¿Pocos? ¿Muchos? Claro, el edificio es de ocho pisos, digamos. De ocho, ¿no? Pero son raros en la sisa. O alineadas, pero de penaltes generosos. ¿No? Que es muy diferente al caso clásico del peco delicado, que son cinco o seis centímetros. Entonces, yo creo que por ahí es posible que se hace la revisión con este método, con este procedimiento que se ha mostrado. Yo creo que es posible mostrar que no hay problema, seguramente. Pero si el edificio tiene muchas aberturas o la losa no es tan generosa, pues llama al problema de comportamiento de afragma, ¿no? Nada más por aclarar algo. Fíjate que los afragmas en edificios pueden ser rígidos, pueden ser flexibles. Es un problema de análisis. Pero en ambos casos, el afragma tiene que resistir las fuerzas en su plano. ¿Ok? ¿Sería entonces correcto, digamos, plantear para cada diafragma cualquier mecanismo, cualquier forma de transferir las fuerzas a los elementos verticales que satisfagan las relaciones de equilibrio, aun cuando eso no sea lo real o perfecto? Entonces, si diciéramos un análisis considerado por las condiciones de contratabilidad, o si agrandizáramos que estas fuerzas generadas por las aceleraciones que se incluyen en el piso, en la eventual transferencia de fuerzas que se dan por algunos elementos verticales que no sean motivos hacia los pisos inferiores, si esas fuerzas, planteamos que se refieren a los elementos verticales en cualquier forma que se satisfagan por lo menos el equilibrio, ¿tendríamos, pues, en general, una estimación, por lo menos, de un mecanismo de funcionamiento seguro? Bueno, si el valor de la fuerza está razonablemente calculado, olvidarse de la combatibilidad, o sea, de hacerlo con un programa computador y hacerlo a mano, como está acá que se ha mostrado, pues yo creo que sí va a estar de lado de seguridad, ¿no? En resistencia, pero eso no quiere decir que la capacidad de formación de muros, milas, columnas, o sea, no vamos a olvidar, no vamos a estar hablando de la resistencia de su piso. Gracias. Bueno, vamos a ver la palabra para los integrantes del auditorio, si tienen alguna consulta, una pregunta también. Gracias, Ana, por favor, aquí está un micro inalámbico para que se vea una. Gracias. Y nos preparamos para la última ruta, también. De preguntas. Entonces, nos vamos a la última ruta de preguntas. Gracias. 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 Hay esa intención de considerar la construcción de los modos superiores. En el Evo A6-38-19 se están amplificando los momentos de demanda o actuantes en columnas y en muros con el argumento que se debe al efecto de los modos superiores. Gracias. Entonces, claro, no es concurrente hacerlo del lado de la capacidad y no del lado de la demanda. Pero es lo que creo que es la manera como van cambiando los procedimientos de año sísmico de manera lenta porque los ingenieros como que nos toma tiempo el ir modificando los procedimientos. Gracias. 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 Yo quisiera hacer un razonamiento breve, más o menos genérico. Los modos de vibración salen de un problema matemático que se llama valores y victorios propios, que corresponde a un modelo absolutamente elástico que sigue la ley de Huck, de los cuales salen unos vectores y salen unas frecuencias, etc. Y esa ha sido la herramienta, y seguirá siendo seguramente por algunos años más o décadas, no sé, que permita a los ingenieros hacer un proyecto y luego construirlo. Esa suposición fuerte e inicial que hacemos los ingenieros de decir existen los modos de vibración, o así como decimos existe el periodo fundamental, es algo que físicamente nunca será. Es decir, no es que un ejercicio está en vibración libre porque quiere estarlo y ahí está su primer modo, ahí está el segundo, no. Pero lo usamos como una herramienta. Y entonces, extender ese concepto a decir que el primer modo cambió de periodo, tiene una disipación de energía alta y que los otros siguen vivos, intactos, es como una extrapolación muy fuerte de una suposición que es eminentemente elástica. Y sacar ese, llevar ese concepto de un mundo elástico a un mundo con daño progresivo en los 60 minutos de deterioro o colapso del edificio es como una cosa bien fuerte. Es un arte presupreo, como lo digo. Sin embargo, es una herramienta interesante que lo debemos tomar así, como una herramienta, pero no como que la ciencia se está extendiendo y está llegando a ese nivel de conocimiento. Por otro lado, es muy discutible pensar que el segundo modo sigue vivo. Y yo digo, ¿cómo? Si ya él está dañado. Si ya no puedo plantear esa ecuación matemática de valores y vectores propios, que cuando la acción es muy feliz, me da esos resultados, digo, que bien, sale, todos los números están bien bonitos. Entonces, yo veo en todo esto una estirada de la vida científica muy fuerte, que seguramente con los años vais cambiando de época. Porque yo pienso que sí, probablemente deje de verse como una superposición modal, sino que sea más clara la cosa. Es decir, miren, francamente no nos queda otra cosa que seguir usando la superposición espectral a pesar de que no es la realidad. Como muchas cosas que hacemos en el interior. Frente a otros temas tan fuertes como ¿qué pasa? ¿Cómo hago la diferencia entre diseñar un tabique, que es un elemento estructural, que está en el centro de la planta de un edificio peruano, y si está en el borde, donde la aceleración va a ser 50-60% más, porque nuestros edificios sí que tienen torsión. Somos especialistas en inyectar torsión en nuestros edificios. Entonces, las esquinas tienen aceleraciones 50-60% más que los centros de masa. Entonces, eso también es un efecto muy fuerte que no deberíamos olvidar. ¿Qué se está haciendo con la torsión de nuestros códigos para ver esto? En diafragmas. En diafragmas y no estructurales. Bueno, yo hablaré un poquito sobre diafragmas. Es un problema nuevo realmente. Los intentos de solucionar este problema vienen del orden de una década o menos. Y todos los ensayos experimentales que se han hecho, la mayoría no toman en cuenta estas problemáticas. Esto del primer modo, reducido o no, sí hay evidencia, ¿no? Por ejemplo, en un ensayo en Mesa Obradora se puede hacer el cómputo, dado que se miga la selección de todos los niveles, se puede hacer el cómputo del cortante basal máximo, como experimentarlo. Bueno. Y lo que obviamente está en todo el modo, no solamente el primero. Entonces, si yo, habrá un numerito muy sencillo y digo cortante igual contribución del primer modo reducido al cuadrado, más cortante del segundo modo sin reducir, con su factor de respiración y saco red cuadrada, el número que sale no está muy lejos del experimental. Entonces, sí hay ciertas evidencias de este fenómeno, que pues es nuevo, pero que, por ejemplo, en Mesa Obradora dice, sin haber conocido la teoría del problema, sabían que había un aumento de los elementos mecánicos, en este caso flexión, o cortante, debido a los modos superiores. Entonces, en los 80, fueron los primeros que diseñaban sus columnas y vigas con momentos mayores, con momentos amplificados, para tomar en cuenta esa amplificación. Entonces, sí, sí ha habido, yo creo, una historia, poca realidad. Gracias. ¿Alguna pregunta de pasada, antes de terminar con el evento? ¿Alguna pregunta? Bien, estaba sin haber, de esta manera estamos terminando este seminario en la distribución al diseño cítrico de hidrofragmas de simplicaciones. Gracias a todos de una gran, muy especial, a los seguidos grupos, del comité del proyecto Armado, que han participado en esta mesa de orden, al ingeniero presidente de Chávez, el ingeniero de Juan Cabrejo, a los seguidos grupos, del comité de distribución resistente, en el portón, Júlcate, al ingeniero, al presidente del comité, Jalcate, y a nuestro principal expositor, el profesor Mario Rodríguez, en su preocupación, en el desarrollo de esta temática, del diseño cítrico de forma de diversificaciones. Para ello, un fuerte aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.